¡Qué bonito, qué bonito día es hoy! ¿Verdad? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, todos estáis felices por ello, claro que lo estáis, por supuesto que sí, porque por fin hay actualización en estos momentos con a New Dawn y tenemos días después de todo a nuestros respectivos personajes. No estoy totalmente segura de si están todos para poder ver o ir iniciando sus respectivas rutas, de una manera u otra lo que está claro es que sí hay más contenido para ver todavía de esta visual novel que veo que a muchos os han encantado, me alegro mucho el apoyo que está recibiendo y que os esté agradando tanto. Y como saben, en primera instancia, recuerden, primero en haber entrado aquí fue Fenrir después de todo, no se preocupen, pueden seguir peleándose todo lo que quieran para los demás hasbandos, de eso no tienen que preocuparse, pero el primer seleccionado fue Fenrir y lo justo es que él claramente tuviera su respectivo men, ¿ok? Y efectivamente, como vara madrina aquí presente, concedido, y vamos a por Javier, let's freaking go, vamos a ver que tengo ganas de ver como han ido mejorando bastantes las weas, he oído que incluso de actualización con referente a los diseños y sprites de los mismísimos personajes, entonces quiero verlo en carne viva esto. Conocí a un lobo camino a la universidad, su pelaje es negro y su forma de actuar es algo tierna, pero divertida. ¿Es tu compañero en alguna clase? Sobre eso, no, él no estudia. ¿En serio? ¿Estás seguro de que te estás enamorando de un lobo y no de un perezoso? ¡Me cae bien! No es eso, él es el dueño de una cafetería cerca de la universidad. ¿Qué? ¿Cómo que dueño de una cafetería? ¿Cuál es su edad? Tiene 32 años. Uy, uy, pero prepárate, la ración, la ración, prepárate, a ver. Incluso me regaló galletas caseras, él las preparó en su cafetería. Así que te gustan mayores, la verdad no me sorprende. ¡Diam! No me juzgues, casi ya te olvidaste de Andrés. No me recuerdes a ese idiota, pero dime, ¿cómo es él? ¿Cómo se llama? Se llama Javier, es alguien muy atento, aunque es un tanto despreocupado y olvidadito, pero tiene muy buen sentido del humor. A veces dice chistes tontos, pero solo hace que se vea más lindo. Incluso me invitó a ir a la sauna con él. Chicos grandes y tontos, pero gentiles. ¿Tienes buen gusto, igual que yo, hermanito? ¡Diam! Espera. Evelyn, ¿tú eres de las mías? No es eso, es solo que es muy agradable. ¿Estás interesado en él? No sabría decirte, tengo que conocerlo mejor para estar seguro. Sabes que cualquiera que sea tu decisión, tienes mi apoyo. Gracias, Evelyn. Fue lindo hablar contigo, hermanito. Te hablaré dentro de unos días y espero tener más noticias sobre Javier. Cuídate, feliz noche. Evelyn corta la llamada y tú te quedas en cama mientras lentamente caes dormido. Así que, Javier... ¡A new down! ¿Oh? Te encuentras durmiendo profundamente y ya que ya colocaste las cortinas en su lugar, la luz del sol ya no interrumpirá más tu sueño. La noche anterior caíste dormido al instante después de hablar con tu hermana, así que olvidaste dejar tu teléfono en la mesa de noche. Ah, escuchas el horrible sonido de una alarma, todo volumen viniendo de tu teléfono. Lo buscas entre las sábanas, pero no logras encontrarlo. Luego de una búsqueda que parecía interminable, lo encuentras y acercas el teléfono a tu rostro para poder apagar ese sonido infernal. ¡Las pinches alarmas! ¡Always! Acercas el teléfono, pero el brillo de la pantalla causa que tus ojos duelan. ¡Ach, mierda! Alejas el teléfono de tu cara rápidamente y te quedas mirando al techo para que tu vista regrese a la normalidad. Aún estando sin aliento, tomas el teléfono nuevamente y apagas la alarma. ¡Al fin! ¿Por qué tengo una alarma? No recuerdo haber puesto alguna para el día de hoy. Abres la aplicación del reloj en tu teléfono. Resulta que era una de tus muchas alarmas que olvidaste apagar. Mientras revisas tus alarmas, notas que tienes un mensaje en la barra de notificaciones. ¿Quién será? ¿Quién será? No reconoces el número de la persona. Buscas entre tus contactos, pero nadie coincide. Revisas las llamadas recientes y tienes una llamada de ayer de un número que no conoces y que coincide con el mensaje. Al ver el texto del mensaje, sabes inmediatamente que se trata de Kael. El mensaje dice que ya evaluaron los daños a su guitarra y que la reparación costará aproximadamente 100 dólares, si es que lo dije. ¡Si es que lo dije! ¡Ay, Dios santito! Yo lo dije, yo avisé que cualquier daño sí. ¡Era terrible, Fenrir! ¡Oh, Dios! Mientras lees el mensaje y piensas en cómo acercarte a él para pagarle, te vuelves a quedar dormido sin dejar alguna respuesta a Kael. ¡Pobre hombre! ¡Ni siquiera le dice! Ok, vale, yo me encargo de eso, ni hostias. No, que te den por culo a pesar de que yo fui el causante. ¡Ay, la madre que lo parió! Luego de algunos minutos, despiertas de nuevo con tu celular en tu pecho. Debo levantarme. Ya dormí lo suficiente. Mejor me levanto antes de volver a quedarme dormido. Sí, sí, anda, levanta. Que te voy a dejar el culo caliente. Te levantas y te quedas sentado en la orilla de tu cama un momento mientras te estiras y das un gran bostezo. Aún es temprano. Tomaré un baño para no sentirme sonoliento y prepararme para salir. Estos protagonistas, de veras, ¿dónde los sacan? Te diriges al baño para ducharte. ¿Recuerdas que el día de ayer el casero te dijo que el agua caliente estaría funcionando para la tarde? Así que hoy podrás disfrutar de un agradable baño de agua tibia. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mengosh! Miren, pero miren qué belleza. Debo reconocer que como de costumbre diciendo, el arte. 10 de 10. Abres la regadera y entras al agua. ¡Pero Kiros, la toalla bien grande! Te quedas de pie por unos segundos dejando que el agua tibia caiga sobre tu cabeza y recorra tu espalda. Limpias todo tu cuerpo detenidamente. Te tomas tu tiempo para dejar impecable cada parte de tu pelaje. El agua tibia se siente tan bien que pierdes la noción del tiempo mientras disfrutas de la ducha. Hasta que tu estómago comienza a rugir y te trae de regreso a la realidad. Ayer me fui a dormir sin nada más que galletas en mi estómago. Tengo mucha hambre. What do you fucking spit? Sales de la ducha y el baño se encuentra lleno de vapor. Se te dificulta ver dónde pisas. De cierta forma esto te hace recordar el día de ayer en la sauna con Javier y Wilber. Espero poder ir con ellos de nuevo a la sauna. Eso fue muy relajante y hoy me siento como nuevo. Te aseguras de secar tu pelaje completamente para no mojar el piso del departamento. Ya estando seco te diriges hacia tu habitación. ¿Qué debería ponerme hoy? Veamos. Esto y esto listo. Pero yo no te veo. ¿Cómo puedo evaluarte? Una vez que te has terminado de vestir te diriges a la cocina pues tu estómago no para de rugir por el hambre. Espero que me tengas comida. Como me hagas como el prota de After Class I'm gonna fucking scream. Después de ducharte te sientes más vivo. Solo queda desayunar algo y estarás listo para iniciar tu día. Las galletas de ayer estaban muy ricas. ¿Desearía tener algunas más? Ahora que lo recuerdo Javier dijo que me daría su número de teléfono. Pero con todo lo que pasó olvidó dármelo. Fácil, vamos a la cafetería y le preguntamos. Si está sencillo. Abres el refrigerador, no hay nada dentro. Mierda, olvide comprar la despensa. Si es que po... ¿De dónde lo sacan? ¿En serio? ¿Hay una fábrica? ¿Una empresa o algo que crea este tipo de protagonistas? Tu estómago sigue rugiendo hasta el punto en el que comienzas a sentir un leve dolor en el abdomen. ¿Revisas la caja de waffles que abriste ayer con la esperanza de que aún tenga harina suficiente para desayunar? No hay ni para medio waffle. Supongo que no tengo opción. Saldré a buscar algo de comer afuera. Debe de haber algún puesto de comida por ahí. Si no encuentro nada, entonces desayunaré en la cafetería de la universidad. ¿Allí a desayunar? Madre mía. Esta vez me aseguraré de llevar mi dinero. No puedo esperar que me regalen comida todos los días. Te preparas para salir, ¿no? Sin antes tomar tu teléfono y revisar tus redes sociales rápidamente. Recibes una notificación sobre el pronóstico del clima. Parece que hoy será un día soleado. Ya estás listo para salir. Tomas tu mochila y te aseguras de que esta vez todo esté en orden. Te aseguras de que la puerta de tu departamento esté bien asegurada e inicias tu camino en busca de algo que desayunar. En busca del desayuno perdido. Primera parte. Ah, que no era para la ruta. ¡Ja, ja, no creísteis! Hace un día hermoso afuera. Las aves cantan desde las copas de los árboles. El clima es perfecto. Los cálidos rayos del sol sobre tu rostro te hacen sentir con más energía para empezar tu día. Disfrutas del paisaje mientras caminas sin rumbo por las calles de la ciudad. El día de ayer fue algo agitado, así que no tuviste el tiempo de notar lo hermosa que es la ciudad. Exploraré un poco más antes de buscar un lugar para desayunar. Se me va a morir de hambre. Él verá. Sigues caminando por un rato sin tener idea hacia dónde vas. Ves muchos locales de comida que te llaman la atención. Tal vez pueda visitarlos otro día. Llegas hasta el supermercado. Puedes ver un letrero enorme que dice abierto las 24 horas. ¡Oh! ¡Gracias, bendito! ¡Perfecto! Me aseguraré de comprar la despensa más tarde antes de regresar a casa. Te alejas del supermercado y continúas viendo los locales de comida que hay camino a la universidad. Mmm, pizza. No creo que sea un buen desayuno. No, ¿a quién carajo se le ocurre? A ver, la pizza. Me la amo, me encanta. Pero desayunarla, ahora mismo, no. Hamburguesas ayer comí eso. Quizá debería buscar algo más saludable. Pero ¿pa' qué vas por la comida más basura para desayunar, cojones? ¿Acaso no hay ningún lugar que venda desayunos normales? Lo dicho, retorno al lugar. Sigues caminando cuando un rico olor llega a tu nariz. Es el olor de pan recién horneado. Casualmente te encontrabas caminando frente a la tienda de Javier. Parece que el olor a pan recién horneado proviene de la cafetería. Por cierto, me encanta lo de... ¡Casualmente! ¡Casualmente! Andaba rondando por ahí, claro. ¡Casualidad! Javier fue muy lindo conmigo el día de ayer. Sus bromas podrán ser algo tontas, pero eso le da un poco de encanto a su personalidad. ¡Qué malo es Benrir, weón! Entras a la cafetería. El lugar está más lleno que el día de ayer. En su mayoría parecen ser estudiantes de la universidad, los cuales pasan a desayunar para iniciar el día. ¡Pero míralo! ¡Míralo! ¡Ay, Dios santo! ¡Guapísimo! ¡Está guapísimo, weyes! Javier se encuentra en la barra organizando sus cosas, pero al escuchar la campana de la puerta, su expresión cambia a una muy alegre. Ver lo feliz que está de verte hace que dibuje en tu cara una sonrisa de oreja a oreja. Buenos días, bienvenido. ¡Hostia, miren cómo se... al menos miren cómo se ve en la hueá de... Oye, no está tan mal, perdona. A ti es a quien quería ver hoy. Buenos días, Javier. ¿A mí? ¿Por qué? Bueno, algo me decía que pasarías por aquí tarde o temprano. Te quería preguntar, ¿qué te parecieron mis galletas? ¿Estaban ricas? Estaban bastante buenas, me las terminé sin darme cuenta. Me hubiera gustado desayunar más galletas antes de salir. Bueno, ¿qué puedo decir? Todo lo que hago, lo hago con mucho amor. Ese es el ingrediente secreto, pero... No le digas a nadie que te di mi fórmula secreta. Lo prometo, no le diré a nadie. Eso explica por qué siempre que te veo detrás de la barra preparando bebidas, siempre estás sonriendo. Me hace feliz servirle bebidas a las personas. La mejor parte es cuando regresan y dicen lo mucho que les han gustado. Puedo comprender el fil en cierta forma. Bueno, tus galletas me han gustado mucho, podría comerlas todos los días. ¿De verdad? Sí, me gustan mucho los postres. Mi madre solía hacer muchos postres en casa, así que podría decirse que soy un amante de los postres. ¿Y cómo te mantienes en forma? Eso le pregunto yo muchas veces a Kiros. Bueno, mi madre siempre me limitaba a la cantidad de postres que podía comer. Hablando de postres, ya que estás aquí tengo algo nuevo. ¿Quieres ser mi conejillo de indias una vez más? ¿Debería emocionarme o preocuparme? No saldrás lastimado, lo prometo. Solo no me hago responsable si subes de peso, aunque no creo que eso sea un problema. Estoy seguro de que seguirás luciendo genial si eso llegara a pasar. Como decía un viejo amigo, mientras más grande, más lugares para abrazar y apretar. ¿Quieres ordenar algo? Te traeré el postre que hice hoy junto a tu bebida. Javier te da el menú con todas las bebidas. ¿Qué pedirás? ¡Uuuuuh! Chai late. Eso, si no tiene una broma de lo que yo conozco, estaré altamente decepcionada. ¿Té hibisco? ¿Té de hombre lobo? ¿Qué diablos es eso? Vale, tengo demasiada curiosidad por todas las weas. Creo que voy a decir primero. Ok, tengo que decir. Ya he guardado. Así que, a ver, tengo mucha curiosidad. Me estoy preguntando si hará la coña que creo. Chai late. ¿Quieres un chai late, por favor? Muy buena elección. Es mi bebida favorita. ¡A lo tonto le acerté! ¿En serio? ¿Por qué? Alguien solía prepararla para mí, así que tiene un gran valor sentimental. Esta persona era la mejor del mundo preparando chai y late. Y bueno, aprendí del mejor. Así que podría decirse que tengo una maestría en chai y late. Quizá debería cobrarte el doble por mi experiencia. Abres los ojos y tomas el menú nuevamente. En ese caso, quizá debería pedir algo más. Espera, espera. Solo bromeo. Tu bebida estará lista en un momento. A lo tonto hacerte. Pero decepción. Debería haber la coña. Pasan unos minutos y Javier te da un chai y late en una taza de cristal transparente. Lo hice un poco más grande de lo normal. Solo porque me agradas. Disfrútalo. Porque le agrado, ¿eh? Ya tenemos privilegios nada más iniciar los primeros días. Muchas gracias. Luce genial. Gracias siempre, luzco genial. No, no te lo estaba. La bebida. Y aquí tienes lo prometido. Javier te da un plato con algunos rollos de canela glaseados. Ya que te gustan tanto los postres como a mí, prueba estos. Están recién salidos del horno. Ten cuidado, están algo calientes. Se ven muy ricos. Muero por probarlos. Si quieres más aún tengo algunos, por un módico precio. Tomas el primer rollo de canela con mucho cuidado. Lo acercas a tu hocico para olerlo. Huele muy dulce. Puedes captar con tu nariz el glaseado e incluso las pasas en el rollo de canela. Cierras los ojos mientras lo hueles y a continuación lo llevas a tu boca. Es tan suave y el pan tiene la humedad perfecta. Así es como un rollo de canela de verdad debes saber. Sabe tan bien. Solo quieres comer más y más. Tomas uno y lo comes de un bocado, después otro y ahora el último. Como aspiradora arrasaste con los rollos de canela, dejándote solo con la mitad de tu bebida y con tu estómago contento. Los rollos de canela estaban tan buenos y lo disfrutaste tanto que te desconectaste del mundo por un momento y olvidaste que Javier estaba frente a ti mientras te veía comer. Espero que tuvieras una buena vista. Javier te mira con cara de sorpresa. Oh, hola Fenrir. Parece que estás de regreso a la realidad. ¿Todo bien? Sí, lo siento. Es solo que esto estaba demasiado bueno y yo me moría de hambre. No había comido nada desde ayer. Mi estómago me estaba matando. Bueno, pude notarlo. Ni siquiera te importó que estuvieran calientes. ¿Te estás alimentando bien? ¡Oh! Ah, justamente quien llegó. Eso huele muy bien. Wilbur se acerca a ti. ¿Puedo sentarme con ustedes? ¡Claro, adelante! Buenos días, Javier y Fenrir. Eso huele muy bien. ¿Puedo probar un poco? Buenos días, Wilbur. Buen día, profesor. No, no puedes comerlos. ¡Zas! Pero... ¿Pero por qué? Se supone que estamos a dieta, ¿no? Por tu culpa no puedo probar mis propios postres. Si me obligas a estar en una dieta tan estricta, tú también sufrirás lo mismo que yo. Pero solo será una vez. No, ni lo intentes, gatito. ¿Dieta estricta? ¿Por qué? Decidí intensificar mi entrenamiento para obtener mejores resultados. Pero solo convivo con Javier y era doloroso verlo comer con cosas deliciosas frente a mí. Así que después de rogarle por muchos días, aceptó. Pero no está muy contento con la dieta que estamos siguiendo. ¿Quién estaría contento con esto? Pero tu físico ha mejorado mucho desde entonces. Javier se queda en silencio mientras levanta el cuello de su camisa y mira hacia adentro. Tienes un buen punto. ¡Tienes un momento, Jimbos, el mamón, eh! Está bien, me rindo. Solo dame un expreso doble. Bebida en marcha. Mientras Javier se encuentra preparando la bebida de Wilbur, aprovechas el tiempo para charlar con él un rato. ¿Te diriges hacia la universidad? Así es, tengo una reunión con otros maestros dentro de un rato. Después de eso tendré algunas horas libres. No tengo que dar clases hasta el turno de la tarde. ¿No te aburres esperando a tu próxima clase? No, por lo general algunos estudiantes se acercan a mí para preguntarme sobre la materia. Algunos tienen dudas o necesitan ayuda con algo que no entienden. También suelo ver que todo esté funcionando correctamente en los clubs. Si tengo tiempo libre, también me gusta cuidar de las flores en el jardín trasero de la universidad. Es uno de mis pasatiempos favoritos. Le gusta la jardinería al mamón, Karen. Ojalá pudieras ver su casa. Nunca había visto tantas flores en un solo lugar. Hace años me pidió ayuda para construir algunas estructuras para sus plantas. Aquí está tu bebida, disfrútala. Gracias, Javier. ¿Un doble expresso? ¿No es eso demasiado fuerte? Siempre toma eso. Le digo que intente otra bebida, pero casi nunca acepta. Es un desperdicio que tu mejor amigo sea un barista profesional y solo le pidas un doble expresso. Me ayuda a mantenerme despierto todo el día. Ya, pero ya verás luego. Seguro se queda frito en la cama en plan de... Wilbur termina su bebida, toma su portafolio y se pone de pie. Bueno, me tengo que ir. Se hace tarde para mí. Que tengan un buen día. ¿Vendrás hoy en la noche? No, lo siento. No tengo a nadie con quien venir al evento. Igual nos veremos mañana, no te preocupes. ¿Ah? Ni que me hiciera falta. ¿Cómo digas, Pulgoso? ¿Te llamó Pulgoso? Wilbur se va dejándote a solas de nuevo con Javier. ¿Un evento? Sí, hoy será una noche especial. ¿Tienes planes para hoy, Fenrir? Fenrir, ya te está pidiendo cita. Solo tengo que tomar una clase. Después de eso no tengo nada que hacer, así que... ¿no? Así que te desocupas temprano hoy, ¿eh? Estoy organizando un evento para esta noche. Si traes un acompañante, las bebidas que ambos ordenen estarán a mitad de precio. Es algo que suelo hacer cada vez que inicia un nuevo ciclo universitario. Si estás interesado, puedes invitar a alguien. ¿Quién sabe? Quizá el roedor o alguien más quiera acompañarte. No, pues sencillamente contigo y ya está. Que creo que eso es lo que más le interesa al chaval, ya sabes. Al escuchar las palabras de Javier, piensas en quién podrías invitar. Pero la única persona que aparece en tu mente es el mismo Javier. No tiene mucho sentido que invite al mismo dueño del local. Me siento muy bien estando con él. Es muy divertido y animado. Quisiera poder invitarlo, pero sé que es imposible. ¡Way! Fenrir, dite a ti mismo esto. ¡Way! No se me ocurre a quién podría invitar, lo siento. Si no tienes a nadie en mente, quizá me pregunto si podrías... ¿Acaso me invitará a venir con él? Necesito un poco de ayuda esta noche. ¿Te gustaría ayudarme por aquí? Prometo recompensar tu trabajo. It's something, it's something, it's something. No es lo que esperabas, pero suena prometedor, es algo. Pasar todo el día trabajando codo a codo con Javier no suena tan mal. Tengo experiencia tratando con clientes, pues trabajaba en la tienda de mi madre. Esto debería ser pan comido. No sé cómo preparar las bebidas, pero sí sé cómo tratar con clientes. ¿Crees que eso te sirva de algo? Es perfecto. Hoy necesitaré algo de ayuda, incluso aceptaría la ayuda del roedor. Solo sueltas una pequeña risa como respuesta, pero algo te dice que los oídos de Otto comenzaron a zumbar. ¿Puedo venir a ayudarte después de clases? Estaré libre a partir de la una de la tarde, ¿te parece bien? Claro, es una buena hora. Te mostraré todo el lugar y de paso podrías ayudarme a abastecer las hierbas y especias. Terminas tu bebida y te preparas para irte. Saber que tendré a alguien con experiencia como tú ayudándome hoy me alegra el día. Toma, intenta no atragantarte mientras los comes. Te da una bolsa de papel con otros tres rollos de canela calentitos. You didn't have to. Tus ojos se iluminaron al ver los deliciosos rollos aún calientes. Tu cola se mueve como loca y casi inicias a babear. Siempre atraigo a los glotones. No soy un glotón, solo adoro la comida. I'm not gonna even try. Y no como la comida, sino la adoro. Tu cola dice lo contrario. Volteas a ver tu cola y no para de moverse de lado a lado. Nos vemos en unas horas, Fenrir. Bye, bye. Javier entra a la habitación al fondo de la cafetería y tú continúas tu camino de regreso a la universidad. Vaya, ese viaje fue rápido. Entras al campus de la universidad. Comen los rollos de canela que te dio Javier mientras caminas hasta tu destino. En un parpadeo te comes dos de los tres rollos de canela. Solo queda uno, pero resistes la tentación de comerlo. No, debo resistir. A ver, en la persona yo no veo de malo que ya se lo vaya comiendo, la verdad. Comerlo. Bueno, después de una lucha interna decides que no puedes soportar tus impulsos y decides comerte el último rollo de canela. Tiras la bolsa de papel en un basurero cercano y sacas tu teléfono para ver dónde será tu clase. Parece que la clase es en un campo abierto, no está muy lejos de aquí. Los pasillos aún no están llenos de estudiantes que corren hacia su próxima clase, así que caminas con total tranquilidad. Mientras caminas, pasas frente a la cafetería. Un grupo de estudiantes sale del lugar para ir a sus clases. Mira, yo no quiero decir nada y lo digo todo, pero tengo que recordar que, después de que se mencionó lo de Kael y la pinche guitarra, el mamón ya no ha vuelto a abrir la boca con el tema, eh. No sé para qué tanta disculpa y mamada. Entre esos estudiantes se encontraba Derrick, quien te ve instantáneamente y se acerca para saludarte. Hola Fenrir, buenos días. Buen día Derrick, ¿cómo estás? No esperaba verte tan temprano. Vine temprano para desayunar en la cafetería antes de ir al club de natación. Tengo que ayudar en algunas actividades. Hablando del club de natación, ¿ya lo visitaste? No, aún no. El día de ayer solo pude visitar dos clubes. ¿Estás ocupado el día de hoy? Puedo mostrarte el club de natación si quieres. Pobre alma en desgracia. Derrick parece feliz esperando tu respuesta. Lo siento mucho Derrick, pero ya tengo planes para hoy. Puedes ver que a Derrick le ha puesto triste tu respuesta. ¡Ah, come on! Parece que le hacía mucha ilusión mostrarte el lugar. Entiendo, es una lástima. Hubiera sido muy divertido mostrarte el lugar. Le das una palmada en el hombro para intentar animarlo un poco. Aún tengo un poco de tiempo antes de entrar a clase. ¿Qué tal si charramos un rato mientras caminamos un poco? Derrick cambia su expresión a una más contenta y ambos inician a caminar. Ambos caminan por los pasillos de la universidad sin prisas. Derrick te habla sobre las materias que está cursando y otras cosas sobre la universidad y el club de natación. A ver, vamos, ¿qué le vamos a hacer? Esto siempre es lo que pasa cuando se trata de un juego de citas. Siempre alguien tiene que sufrir, pero a ver, que solo conoces de un día. Pasaron frente a algunos lugares que no conocías como el gimnasio y un jardín lleno de flores muy bonitas y llamativas. Parece que la herida que le causaste por el accidente el día de ayer ya no le duele y se encuentra en perfecto estado, lo cual te hace sentirte más aliviado. Luego de caminar un rato, Derrick se detiene. Yo debo tomar este camino, fue agradable hablar contigo. Es una lástima que no puedas acompañarme. Estaré trabajando en una cafetería esta noche. Si quieres puedes venir a tomar algo, hoy hay un evento especial. Seguro, si estoy libre quizá pase a darme una vuelta. Derrick saca su teléfono y te lo da. Toma, guarda tu teléfono en mis contactos, te llamaré para que tengas el mío. Toma su teléfono y guardas tu número en él. Le regresas el teléfono a Derrick y te llama al instante. Thank you, call me. Ahora que ambos compartieron sus números, podrán contactarse en cualquier momento. Y listo, ya te envié la dirección del lugar por mensaje. Lo tengo, quizá te veo en la noche. Suerte en tu clase. Algo me dice que este día se va a pasar súper rápido entonces. Derrick camina tomando el otro camino mientras tú tomas tu teléfono y te das cuenta que casi es hora de la clase. Será mejor que me apresure. Apresuras el paso sin correr, pues no quieres que te multen. No todos los maestros serán tan amables como Wilbur. Después de caminar dos minutos, llegas hasta el destino que marca tu teléfono. Este debe ser el lugar, no veo a nadie conocido por aquí, es una lástima. Esperaba al menos ver algún rostro familiar por aquí. Los estudiantes están dispuestos, dispersos por el lugar. Parece que el profesor aún no ha llegado, lo que significa que llegaste a tiempo. Una pista de atletismo, esto me trae muy buenos recuerdos. Me pregunto cuál será su longitud. Quisiera intentar hacer el circuito completo para ver si aún no pierdo el toque. Fenrir quiere presumir. Mientras divagas en tus pensamientos un fuerte silbatazo te trae a la realidad. Todos los estudiantes presentes voltean para ver de dónde viene el sonido. Ok mamones, hear me out. Hear me out, ok. Sé que por algún tipo de motivo, en esta visual novel, incluso para ser específicos. Estoy bastante segura de que muchos han estado ladrando demasiado, salivando. I don't know. A lot of things happen en esta serie de lejos, ok. Y sé que estaréis muy emocionados. Please call down. Que estoy segura de que hay algunos amantes de dragones por ahí sueltos. Es un dragón rojo quien se acerca hacia donde se encuentra tu grupo. El dragón los saluda mientras se acerca. Sostiene un portapapeles en su mano. Los shorts cortos, su camisa sin mangas y el portapapeles que sostiene te hacen pensar instantáneamente que se trata del profesor de educación física. Aún estando lejos, comienza a hablar desde la distancia. Perdónen la tardanza, ya estoy aquí. Acérquense e iniciaremos la clase. Te acercas al resto de los estudiantes hasta llegar a la pista de atletismo donde el dragón los espera de pie. Hola a todos, lo siento mucho. Perdí la noción del tiempo en el salón de profesores. Mi nombre es Nitro y yo seré su profesor de educación física. Nitro, ¿eh? ¿Como de discordo? No necesitan dirigirse a mí como lo hacen con otros profesores. No me gustan las formalidades. Ah, pueden referirse a mí solo como Nitro, nada más. Estoy aquí para hacerlos ejercitar sus cuerpos, así que espero que estén listos ya que si no duele, no sirve. El sol brilla con intensidad, así que es un día perfecto para salir y hacer un poco de ejercicio. Hoy tengo algo especial para todos ustedes. Detrás de mí hay una pista que tiene 400 metros de longitud. Su trabajo hoy será recorrer toda esta pista. Fenrir te lo va a hacer en un minuto, entonces. Por supuesto, yo mediré el tiempo que tardan en terminar. Para hacer esto entretenido, los separaré en grupos. Y el grupo que tarde más en terminar la vuelta completa tendrá un castigo. Yo repartiré los grupos así que pueden separarse, sentarse en el césped mientras yo los llamo uno a uno. Bueno... Ver, yo supongo que nuestro querido Fenrir le va a ir muy bien. Nitro comienza a llamarlos a todos. Llega un punto en el cual solo quedas tú. Supongo que seré el siguiente. Bueno, eso es todo. Equipo 1. A sus posiciones. Al sonido del silbato deben correr. Pues parece que no fue así. Entonces, ¿qué hago sin un equipo? ¿Tendré que correr a solas? Los otros estudiantes te miran con cierto enojo, pues piensan que Nitro tiene favoritismo hacia ti y no te hará correr en la pista. Oye tú, el chico de pelaje blanco y camisa negra. Ven aquí. Te acercas hacia Nitro, quien está en la orilla de la pista con un cronómetro midiendo el tiempo de los equipos. Yo me pregunto, ¿cómo siquiera los mamones piensan que va a tener favoritismo? Como si es la primera vez que está aquí y todo. ¿Estos pendejos? Uy, la manera de decirlo... Bueno, a ver... A ti es a quien quería conocer. Nitro se acerca con una sonrisa y te da unas palmadas en tu hombro. ¿A mí? ¿Por qué? Wilbur me habló de ti hoy en la mañana. Me mostró tu expediente académico y había muchas cosas interesantes. Te llamas Fenrir, ¿verdad? Espera, ¿eso es legal? Sí, sí lo es. Fuiste campeón de atletismo hace años, eso llamó mi atención. Quiero ver de lo que eres capaz. No te puse en un equipo porque quiero ver todo tu potencial. ¡Oh, Iguasforán! En unos minutos llegará tu contrincante. Puedes esperar sentado por ahí o estirar un poco. Solo divertido, confía en mí. No sé si será divertido o más presión. Caminas hasta abajo de un árbol donde estiras un poco y te sientas a esperar. Con el pasar del tiempo, los grupos van pasando a competir. Algunos tienen buenos tiempos, otros son lentos y terminan sin aliento. Todos los grupos han terminado. Parece que el cansancio ha hecho que ya no te miren con enojo. Escuchas un silbatazo y volteas a ver dónde está Nitro. Te están haciendo señas o señales desde la distancia para que te acerques. Te levantas y comienzas a caminar hacia él. Bueno, es hora del show principal. He estado esperando por esto desde que inició la clase. Estoy emocionado por ver tu resistencia y ver de lo que eres capaz. Daré lo mejor de mí. No corro hace mucho, pero creo que puedo ganar esto. Mira, aquí viene tu contrincante. ¡Oye, te estabas tardando! ¡Nitro saluda a alguien que se acerque hacia ustedes! ¡Oh, justamente! ¡Roberto! Es Roberto, el back estrella del equipo de rugby. Ayer lo viste correr en primera fila y sabes lo rápido que es. ¡Oh, rayos! Ahí van mis esperanzas de ganar. ¡No! ¡No me rendiré así de fácil! Fenrir, hola de nuevo. ¿Tú eres el estudiante talentoso del cual me habló Nitro? Sí, es él. Quiero que saques hasta la última gota de potencial en él. Supongo que no hay otra opción. Lo siento, Fenrir. No tendré piedad esta vez. Roberto extiende su mano hacia ti. Divirtámonos. Sacudes su mano en respuesta. Quién sabe, quizá te sorprenda. Roberto y tú se ponen en posición. Volteas a ver a Nitro y puedes ver que está realmente emocionado por verlos competir. Nitro espera unos segundos antes de dar el silbatazo. Roberto y tú comienzan a correr a una velocidad que no se compara a la de tus compañeros de clase. Roberto lleva a la delantera por muy poco, pero eso no te preocupa en absoluto. Sientes la adrenalina corriendo por tu cuerpo. Es una sensación que no sentías hace mucho. La sensación de sentir el viento golpeando tu rostro y correr sin parar hacen que aumentes tu velocidad cada vez más. Roberto nota esto y comienza a acelerar. Aquí falta una música intensa o algo. Ninguno de los dos se percata de la distancia recorrida. Parece que Roberto también quiere ver de lo que eres capaz. Siguen corriendo hasta que ambos escuchan el silbatazo de Nitro. Avanzaron más de la cuenta. Pasaron la línea de salida hace rato. Roberto, 50 segundos, como esperaba. Fenrir, 54 segundos. ¡Por poco! ¡Venga ya! Eres el que ha estado más cerca de alcanzar a Roberto. ¡Increíble! Nitro parece muy alegre de ver los resultados. A simple vista se nota que le apasionan los deportes. Puede que haya encontrado un segundo diamante en bruto para esta universidad. Ambos serían muy buenos rivales o hasta compañeros. Mientras Nitro está feliz de los resultados, Roberto se acerca a ti y te da unas palmadas en la espalda. ¡Guau! Me sorprendiste, Fenrir. Eres rápido. Aunque siempre lo supe. No había visto a nadie correr como tú hasta el día de ayer que corriste en los pasillos. Me divertí mucho y espero que podamos competir de manera amistosa de nuevo. Me ayudaría mucho a mejorar tener un rival formidable como tú. Luego de unas charlas y de algunas ofertas y consejos por parte de Nitro, todos los estudiantes son libres de irse, excepto el grupo con el mayor tiempo. Su castigo fue dar otra vuelta al circuito. ¡Me alegro de no ser ellos! ¡De no ser ellos! La clase terminó y estás un poco cansado. Tomas tu teléfono para ver la hora. Es la una de la tarde. Olvida pedirle su número de teléfono a Javier. Lo haré cuando lo vea. ¡Hijo! Es por el que estás yendo y te estás olvidando demasiado. Caminas hacia la entrada del campus para ir a la cafetería de Javier. Afortunadamente está muy cerca del campus, así que no te tomará mucho tiempo llegar ahí. Javier dijo que me recompensaría por ayudarle el día de hoy. Un poco de dinero extra no me vendría mal en estos momentos. Aunque no me negaría si me quiere pagar con más postres. ¡Goloso! Llegas hasta la cafetería de Javier. El lugar está cerrado, pero decides tomar la puerta con la esperanza de que Javier pueda ver que estás ahí. La puerta se abre y entras a la cafetería con la esperanza de que Javier te reciba con otra sonrisa tal como lo hizo en la mañana. ¡Goloso! 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 No está. En su lugar está Kael quien te recibe y no parece estar de muy buen humor. No esperabas encontrarte a Kael aquí. Parece que está limpiando las mesas y preparando todo para el evento de esta noche. Al verlo recuerdas que esta mañana recibiste un mensaje de su parte, pero que olvidaste responder pues te quedaste dormido después de leerlo. ¡Mierda! Olvides responder su mensaje. Debes de creer que lo ignore a propósito. ¡Es que macho! Tengo que... ¿Un batazo te serviría de algo? Te sientas frente a la barra en silencio intentando no hacer mucho contacto visual con Kael, pero aún así puedes sentir su mirada penetrante. ¿Entonces eres el empleado temporal que Javier mencionó? ¡Qué adorable coincidencia! Dice Kael con un tono serio y sombrío. ¡Sí! Javier me dijo que necesitaba ayuda y quise ayudarle el día de hoy. Entiendo. Ambos permanecen en silencio por unos minutos. Kael decide no tomar la importancia a que estás ahí y decide continuar limpiando las mesas. Luego de un rato, Kael decide romper el silencio entre ustedes. ¿Recibiste mi mensaje hoy en la mañana? ¡Sí! Lo recibí. Perdona por no contestarte. Lo leí cuando estaba despertando y olvidé responder. Hablé con alguien para que la revisara. Me dieron un estimado de lo que cuesta la reparación. Serán 100 dólares. ¿Tienes cómo pagarlo? Por el momento no. Pero pronto tendré más dinero, así que espera un poco, por favor. Tienes una semana. Tendré que hablar con Evelyn. Quizá ella pueda prestarme algo de dinero. Gracias. El ambiente sigue siendo tenso, pero Kael luce más tranquilo después de hablar sobre el pago de la guitarra. Mamón, es que a fin de cuentas es mejor no tener deudas encima. Revisas tu teléfono por unos minutos mientras escuchas cómo Kael inicia a mover algunas sillas y mesas. ¡Ey! Es la voz de Javier. Volteas y ahí está la sonrisa que tanto querías ver al entrar en la cafetería. Se acerca a ti y te da unas palmadas en la espalda y te revuelve el cabello amigablemente. ¿Estás listo para trabajar hasta que no sientas los pies? Eso suena como explotación laboral. Un poquito mucho. Tranquilo, solo bromeo. ¿O no? Ven conmigo, Fenrir. Sígueme. Te levantas para seguir a Javier, no sin antes despedirte de Kael saludándolo con tu pata. Kael solo asiente con su cabeza. Entra, aquí es donde guardo todo lo que necesitarás. Tal vez no está muy feliz con nosotros. No es como que no lo entienda. Déjame un poco del café. Entras con Javier. Es un almacén lleno de herramientas de trabajo y algunas máquinas para hacer café. Al fondo de la habitación hay un horno de tamaño grande junto con una gran mesa y algunos sacos de harina y azúcar. Espera un momento, ya regreso. Te quedas de pie observando todas las cosas que hay en el lugar mientras Javier está buscando algo entre unas cajas en unos estantes. Lo que más llama tu atención es el horno que parece que aún está encendido. El horno está encendido. Me pregunto si habrá preparado más de esos deliciosos rollos. Es que no puedes parar de comer, Fenrir. Lo encontré. Javier se acerca a ti con una libreta y una pluma. Ya que no tienes experiencia preparando bebidas, hoy solo recibirás las órdenes y se las darás a Cael o a mí. Dijiste que tenías experiencia tratando con clientes, ¿no? ¿Solías trabajar en algo similar? Sí, mi madre tiene un restaurante y solía ayudarla en mis tiempos libres. Perfecto, esto será pan comido para ti entonces. Supongo que no es necesario explicarte cómo tratar con los clientes entonces. Haces que mi trabajo sea mucho más fácil. Bueno, lo siguiente es reabastecer mis especias. Hoy será una noche agitada y no tengo todo lo que necesito. ¿Qué tal si me acompañas? Me vendría bien un poco de compañía. Igual puede servir para quemar las calorías de todos los rollos de canela que te comiste temprano. Hablando de eso, ¿el horno está preparando algo? Ahora mismo no, pero lo estoy calentando ya que más tarde lo usaré para preparar algo especial. ¿Algo especial? Ajá, pero es un secreto. Las palabras de Javier te hacen pensar que él preparará algo especialmente para ti. Mira al Fenrir siempre con altas expectativas que sea. ¡Ay, todo para él! ¡Todo! Tengo una lista de todo lo que necesito comprar hoy. Podemos irnos. Te levantas y sigues a Javier fuera de la habitación. Kael, quedas a cargo del lugar. Regresamos en unas horas. Asegúrate de dejar listo todo para cuando regresemos, ¿ok? Al salir, Javier da un fuerte respiro y se estira ruidosamente. Oh, eso se siente bien. Necesitaba un poco de aire fresco. ¿Kael no te ayuda todos los días? Sí lo hace, pero solo por las noches. Es raro que esté por las tardes por aquí. Sí, el día de hoy fue una excepción. Quizás suene algo vago que diga esto siendo el dueño de la cafetería, pero tomemos esto con calma. Quiero despejar mi mente un poco, así que... ¿Qué te parece si vamos a dar algunas vueltas por ahí antes de hacer las compras? ¿Seguro es buena idea? Son palabras que no esperabas escuchar de un jefe, a pesar de que solo será tu jefe por un día. Tu cuerpo aún sigue cansado por la clase de educación física, aunque no dudas dos veces en decirle que sí. ¡Culo flojo! Claro, mi cuerpo aún duele por mi clase, pero no importa. ¿Qué te gustaría hacer? Eso es todo, tú sí me comprendes. Wilbur me diría que no y me obligaría a trabajar. Cerca de aquí hay una plaza con una linda fuente y muchos árboles. Podríamos descansar ahí un rato mientras charlamos. ¿Qué dices? Suena bien, más aún si me acompañas. Ambos inician a caminar, Javier es quien guía el camino ya que no conoces muy bien la ciudad todavía. ¿Qué te ha parecido la ciudad hasta ahora, Fenrir? Es muy bonita, pero todavía me es muy difícil acostumbrarme, es muy distinto a mi viejo hogar. Te comprendo, para mí tampoco fue fácil cuando llegué aquí, aunque este lugar ha cambiado mucho comparado a los viejos tiempos. ¿Hace cuánto te mudaste aquí? Hace 10 años, pensar en eso solo hace que se me erice el pelaje por lo rápido que pasa el tiempo. Si esto sigue así, cuando menos me lo espere, estaré usando silla de ruedas o un asilo. O en un asilo. Llegamos. Qué suerte, no hay nadie aquí. Descansemos aquí por un rato. Estar en un sitio, cerca de un parque y en una situación como esta, de veros que me recuerda a Afterclass. El lugar es muy bonito, tal como Javier dijo. Hay una hermosa fuente en el centro y algunos juegos para niños. El aire puro que sopla contra tu pelaje se siente muy bien. El único ruido en el lugar es de las hojas de los árboles sacudiéndose por el aire y las risas de algunos niños que están jugando a lo lejos. Ambos se sientan bajo el árbol e intentan relajarse. Este es uno de mis lugares favoritos en toda la ciudad. Me ayuda a relajarme cuando me estreso con todo el trabajo de la cafetería. Amo mi trabajo, pero a veces puede ser sofocante. ¿Y por qué no intentas tomar más descansos? Es difícil cuando te falta personal y eres el jefe. A lo lejos, una campana inicia a sonar. Es un carrito de helados. Los niños comienzan a reunirse alrededor del carrito para poder comprar uno. ¡Idiacrimen! ¡Suscríbete al canal!